Nacional, qué gusto saludarles a todas. ¿A qué será su visita hoy por acá? Pues mire, la verdad yo creo que es comunicarle a la gente lo que está pasando en el país. El país se está deshaciendo, el país tiene graves problemas. Acabamos de conocer el dato de Coneval, donde se sumaron a la lista 5 millones de personas en pobreza. 2 millones de personas no han podido conseguir empleo. El tema de salud, la falta de medicamentos es realmente catastrófico ya. Quisiéramos ser optimistas de que realmente este gobierno está haciéndolo adecuado. Yo en lo personal he dado la pelea por el tema de los datos móviles. ¿Cómo es posible que la gente tenga que dar sus huellas digitales, el iris de sus ojos para tener un celular? Un gobierno que pretende espiar a sus habitantes, controlar a sus habitantes a través de la información biométrica, que es información totalmente confidencial, única. Su servidora ya gana un amparo. Pero eso habla de por dónde va Morena. Morena va hacia un autoritarismo, hacia un control absoluto, un desastre en el manejo económico, un desastre y necesitamos recuperar el Congreso para, no lo que dijera el presidente, para robar el presupuesto, para regresar las estancias infantiles, el seguro popular, de verdad poder trabajar en una reactivación económica. La gente está pasándola mal. No hubo una estrategia de apoyo económico para los que perdieron el empleo. No lo hubo. Nos cansamos de presentar con Mayuli propuestas en el Senado y se prefirió un tren maya que va a destrozar la selva de Calakmul, que no va a generar los beneficios que han creído. Un aeropuerto que parece central camionera, mientras perdimos más de 100 mil millones de pesos al cancelar al otro. Y una refinería cuando el mundo está caminando a los coches eléctricos. Entonces, hay que detener este desastre a como dé lugar. La gente tiene que entender que necesita votar en conciencia el próximo 6 de junio. ¿Y los electores no están entendiendo así, senadora? Bastante. ¿Cómo están palpando ustedes en el país? Mire, bastante. En mi delegación, en Miguel Hidalgo, en la alcaldía ahora, Morena había ganado la diputación federal y ahora Margarita Zavala, que es nuestra candidata, va a la delantera por mucho. En mi estado, en Hidalgo, donde Morena había ganado 7 diputaciones federales, hoy quizá tengan 3, pero por lo menos 4 van a regresar a la oposición. Porque la gente está muy enojada. La gente se da cuenta que sus diputados federales no hicieron nada. No hicieron nada para que se quitara el fondo turístico. O sea, a ver, lo que más le beneficiaba a Cancún era la promoción turística. Y hoy no la tienen. Y la gente no quiere que le regalen. Lo que quieren es tener trabajo y ir a trabajar a la zona hotelera. Entonces, los diputados fueron unos levantadedos, agachones, obedientes, salvo Chucho, que desde un principio marcó su raya y se dio cuenta que una cosa era ser de Morena y otra cosa era aprobar las estupideces y las locuras que se planteaban desde el Ejecutivo. Y eso es lo que tenemos que comunicarle a la gente. Falta poco tiempo, son 15 días clave, pero por equilibrio. Voy entrando a la zona hotelera. Da pena llegar a Cancún con todo respeto. Da pena llegar a Cancún. Cancún era la joya de la corona. Cancún lucía limpio. O sea, está llena de baches. Y Cancún tiene dinero. O sea, no me puede decir la alcaldesa que es un municipio pobre. Realmente, pues la mujer puede ser muy famosa, pero yo que fui alcaldesa, para gobernar se requiere conocimiento, experiencia. Yo no sé cómo está en la noche, pero yo veo una falta de luminarias y veo un problema de mantenimiento a los servicios urbanos. Es lo que yo veo desde fuera. La gente que vive aquí me lo podrá decir, pero sí veo un Cancún descuidado. Hoy en Quintana Roo, Morena, parece que se están comiendo entre ellos mismos. ¿Esto les ayuda, les favorece? ¿Cómo lo ven ustedes? Pues es que Morena es la suma de muchos inmorales. Eso es lo que la gente tiene que entender. Por supuesto que asumo la responsabilidad de algunas cosas que quizá los partidos no estuvimos a la altura de las circunstancias. Pero muchos de los que están en Morena brincaron porque así les interesaba, no les interesaba la gente. Y obviamente se están matando entre ellos porque ellos están buscando el poder por el poder. No están buscando cómo benefician a los mexicanos. Entonces yo sí creo que los electores van a darle un gran castigo a Morena en este 6 de junio, acuérdense de mí, justo por ineptos y corruptos. Se les cayó la línea 12 del metro. Se cayó, se murieron 26 personas. ¿Quién la construyó? Ellos. Marcelo Ebrard la construyó. Yo ya tengo las primeras periciales y todo apunta a que el haber cambiado los trenes, porque los trenes iban a ser menos pesados, más cortos, pero como el señor quería inaugurarla antes de irse, hizo este cambio. Además costó muchísimo más la línea del metro. Y hoy es un peligro el metro. O sea, incendio en el centro de mando, choque en Tacubaya. Tres incidentes gravísimos. ¿Por qué? Vean cómo está abandonado Cancún, porque no le apuestan al mantenimiento. Solo le apuestan a apoyarle económicamente a la gente. Pero ese apoyo que le dan se va en malos servicios urbanos, se va en que no hay medicamentos, se va en cosas que la gente finalmente sí recibe dinero, pero por otro lado lo pierde. Pierde la vida. La gente perdió la vida por ineptos y por corruptos los de Morena. No le pueden echar la culpa ni a los neoliberales, porque ahora sí que no, 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 ni a los conservadores. Ellos la construyeron, ellos la mantenían y a ellos se les cayó. Y ese, en la ciudad, hay un gran enojo. Un gran enojo porque es la consecuencia de una austeridad mal entendida. Atentar. Aquí tengo un mensaje de un joven que me escribió por Twitter diciendo mi mamá tiene cáncer y no la quieren recibir en ningún hospital. Me dicen que 20 días hábiles. Ese joven está desesperando viendo cómo muere su mamá en su casa porque se colapsaron los servicios de salud. Yo te puedo asegurar que aquí mucha gente no tiene acceso a los servicios de salud. Oye, Sochi, esta contienda también es histórica por el número de ejecutados que tenemos y Quintana Roo no ha sido la excepción. Este es otro dato. Es que miren, el dato que veamos, el económico, un desastre. El dato de salud, un desastre. Vamos a llegar a los 600 mil muertos. Esa es la cifra oficial. Todo lo demás ha sido un ocultamiento de información. Son los números que te dan universidades serias. En el caso de la seguridad, aún en el peor año de Calderón, ahora tenemos mucho más muertos que con Calderón. Y la violencia política, ¿para qué les cuento? Yo creo que nunca había habido tantos candidatos ejecutados como con esta administración. Entonces, realmente le dimos la hueve nacional al presidente. Se la aprobamos. Porque él dijo que en un año resolvió el problema de inseguridad. Pero, nuevamente, se ha llenado de gente inepta. A ver, a mí me tocó entrevistar a la ayudantía de la presidencia para mandarlos al tema energético. No tengo nada con alguien que está en la ayudantía, pero no puede ser un especialista en energía. No les quiero contar si mañana hay un desastre en temas de agua. Han mandado gente de la ayudantía, han mandado una antropóloga a la Comisión Nacional del Agua. Si mañana hay un desastre con el manejo de presas, si mañana hay un desastre con el drenaje profundo, si mañana nos quedamos sin agua en la Ciudad de México, que va a ser una catástrofe de dimensiones, es polineptitud. Entonces, Alfonso Durazo, que no tenía ni idea del tema de seguridad, viene, gobierna y se va a Sonora. Porque lo único que le importaba es ser gobernador. ¿Y qué hizo? Usar la Secretaría como trampolín político y nunca se puso las pilas para resolver realmente el tema de seguridad. Entonces, yo creo que la ineptitud ha sido la característica de ese gobierno y el engaño. El engaño. El decir mentiras en la mañanera pareciera, dice, no estoy tapadera de nadie. No, no es tapadera. Y Manuel Bafle, hoy salieron las casas de Alfonso Durazo. Yo denuncié a Rocío Nález, porque sus compadres ganaron un contrato de 5 mil millones para dos bocas. El merendio de Sandoval con N número de casas. O sea, el 80% de los contratos por adjudicación directa e invitación restringida. ¿Qué más quieren? O sea, corruptos, ineptos, el país inseguro, el país cayéndose a pedazos. O sea, se tienen que ir el 6 de junio. Bueno, no hicieron la tarea, no cumplieron su promesa de que las cosas iban a estar mejor. Ahora sí que estábamos mejor cuando estábamos peor, ¿no? Con todo respeto. Gracias. Gracias.